Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este canal. El día de hoy les voy a compartir dos hermosos peinados que podemos utilizar para el día a día, ya que estos peinados están muy bonitos pero lo mejor de todo es que están muy fáciles de hacer. Así que sin más que hablar, yo aquí las dejo con el video. Para nuestro primer peinado vamos a hacer un caminito zig zag a un lado. Este caminito lo vamos a hacer lo más derechito, lo más recto que podamos para que nos quede bien bonito. Ahora voy a colocar una liguita para separar este cabello y no se me vaya a mezclar nuevamente. Y vamos a hacer el mismo procedimiento al otro lado, calculando siempre la misma cantidad de cabello. En este lado no vamos a colocar rulito, oliguita, nada de eso, ya que en el otro lado lo hice simplemente para separar el cabello y que no se me fuera a mezclar. Ahora que ya tenemos nuestros dos mechoncitos muy bien peinaditos, lo que vamos a hacer es cruzarlos en X entre ellos mismos. Le vamos a dar unas dos vueltecitas para que queden bien ajustaditos. Y luego los vamos a sostener con otra liguita o ulito, no sé cómo le llamen en su país, pero yo les llamo ulitos, así que los vamos a sostener. Yo acostumbro colocar los dobles ya que estos a veces cuando tenemos el cabello demasiado grueso, pues estos suelen reventarse muy rápido. Y por último voy a estar colocando un accesorio que es el que le va a dar el toquecito final a este peinadito. Como ya ustedes saben, a mí me encanta muchísimo decorar los peinados con accesorios simples, ya que de esta manera se les da un toque, por simple que sea el peinado se le da un toquecito diferente. Y además también les aporto ideas de accesorios que pueden ir con nuestro peinado. Y para nuestro segundo peinadito lo que vamos a hacer es trazar o hacer un caminito a un lado. Este caminito lo pueden hacer en el centro o a un lado como a ustedes les favorezca mejor. A mí en lo personal yo lo acostumbro a hacer a un lado ya que por el estilo de mi rostro este es el que me favorece a mí. Así que aquí ustedes pueden hacer como a ustedes les guste. Ahora vamos a asegurarnos de peinar muy pero muy bien. todos esos cabellitos que de pronto a veces se levantan. Y miren yo voy a estar utilizando esta colita que está bien bonita y le va a dar ese toquecito mágico a este peinadito. También voy a estar utilizando estos ganchitos que de igual forma que de la colita le van a dar ese toquecito coqueto a este peinadito. Este ganchito lo pueden utilizar arriba de la oreja o por debajo de la oreja, ya que de igual forma va a quedar bien bonito. Si el ganchito es grande o es pequeño eso no cambia las cosas ya que como ustedes saben ahora todo es tendencia. Y estos fueron los dos peinaditos fáciles de este día. Espero que les haya encantado pero sobre todo que les sea de mucha mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye. Si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte.